La salmorreta es una preparación básica que bajo ningún concepto puede faltar en los arroces alicantinos. Esta preparación tiene como protagonistas algunos de los ingredientes más representativos de la cocina mediterránea. El aceite de oliva virgen extra, tomates, verduras, ajos... Pero sobre todo, destaca por ser el medio ideal para integrar las famosas ñoras indispensables en cualquier arroz alicantino que se precie dentro del mismo. Vamos a empezar haciéndole a los tomates un corte en forma de cruz e introduciéndolos en el horno a 180 grados durante unos 25 minutos. A continuación limpiamos bien las ñoras de pepitas. El siguiente paso, freír las ñoras. Vamos a hacerlo a una temperatura media. Cuando las tenemos doraditas, por un lado le damos la vuelta y terminamos de dorarlas por la otra cara. Tenemos que tener especial precaución de que no se nos quemen, porque si es así vamos a obtener un sabor amargo nada deseable. Ahora vamos a meter todos los ingredientes dentro de un triturador. Empezamos por los tomates que ya estarán asados. Los ajitos, que los ponemos en crudo. El perejil. Y por último, nuestras ñoras bien doraditas. Si además le añadimos un poquito del aceite de oliva de freír las ñoras, mejor que mejor. A continuación vamos a triturarlo todo muy bien triturado. Debemos de tener especial precaución en que quede muy bien pasado por el triturador, porque si no podemos tener puntitos negros de ñora que no son nada agradables de encontrarnos en el arroz. Y así debe de quedaros. Una crema roja intensa, suave y sedosa.